Gracias por continuar con nosotros. Si le gusta el peligro y la grenadrina, nuestra compañera Gina Santiago y el camarógrafo Roberto Alacón nos presentan la segunda parte de nuestra serie especial Adicto al Peligro en donde los jinetes de toro nos explicarán lo que hacen para triunfar al momento de montar un toro. Me gusta mucho el caripeo porque, más que nada, me gusta el peligro. No hay que tener el miedo al toro. No, nunca debes demostrar el miedo al toro. Si tratas de esconder tu miedo. Realmente es muy... la adrenalina se te sube muy fuerte. Estas arriba del cajón y, no sé, sientes que los nervios te comen. Toda la gente te está mirando. Tú eres el centro de atención de la gente. Y, pues sí, los nervios, tu corazón, sientes que te sale. Pero, ahora sí que si te gusta la adrenalina, lo haces y ahí estás. Es miedo. Causa, causa miedo pero causa adrenalina. Causa adrenalina porque todas las montas son peligrosas. Ha habido muertes en el caripeo. Pues, he visto varias cosas que les pisan el estómago, se quedan aturados. Pero, pues, no pienso nada. Pienso que son cosas del oficio. Y, pues, que Dios nos tiene ahí cuando Él nos dice que ya, ya. Y cuando no nos salvamos. O sea, a nosotros no nos importa el dinero. O sea, lo que nos importa, nos gusta la diversión. Uno lo estudia. Simplemente, cuando está mirando, cuando está en la casa, uno lo está estudiando. A ver, ¿por dónde va a ganar? ¿O qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que uno hace? Pero, no, no se lo hace a nadie. A nadie. Nada más lo que le pasa. Porque estas cosas son muy peligrosas. Al momento de, de sentarse en un toro. Simplemente, al momento de subirse en un toro. Qué decir ya mucho que es un muy buen, muy buen jinete. Porque no, estar arriba no es tan fácil, ¿verdad? Pues, primeramente, Dios, que Dios nos cuente vida. Va a seguir hasta el último día de mi vida. La adrenalina me, me, me hace que estén los toros. No me gusta otro deporte. No me hace más que nada más los toros. Me aventó para los cuernos y me pegó aquí en los cuernos, en este lado. Y, pues, me llevaron de emergencia al hospital. Lo que me gusta a mí es que se vaya la gente contenta. Es lo que yo siento. Que la gente se vaya contenta de un buen caripeo. Una buena monta. Para la gente que le gusta esto, si algún día se anima, que la piensen bien, porque no es tan fácil. La verdad es algo muy riesgoso. Y, pues, tienes que pensarlo dos veces para subirte al auto. Mi dicho siempre ha sido, deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Y, pues, solo Dios sabe hasta dónde llegaría o hasta dónde llegaré. Mientras, voy a seguir echándole ganas y aquí estaremos. Y, pues, solo Dios sabe hasta dónde llegaría. Y, pues, solo Dios sabe hasta dónde llegaría.